Buenas tardes, bienvenidos a EIMA 2024 desde el stand de ETAFE. Es un placer poder enseñaros las novedades que tenemos y los productos que estamos exponiendo en esta edición. Empezamos por la zona de compactos, donde nuestra gama va desde los 20 caballos hasta los 25 caballos, tanto en transmisiones hidrostáticas y mecánicas, ofreciendo también distintas opciones como la pala cargadora, cabina y también una asegadora ventral. Movemos al área tecnológica del stand con nuestro tractor compacto eléctrico con batería de ión de litio. Actualmente estamos realizando pruebas de este tractor y vendrá al mercado europeo a principios del año que viene. Pasamos ya al área de utilitarios, de tractores desde los 55 hasta los 75 caballos. Aquí contamos con nuestro modelo cabina, que es finalista del concurso Tractor of the Year. También contamos con opción de pala. Nos movemos ya al área, seguimos con el área utilitaria. En este caso, el nuevo modelo que presentamos en esta EIMA, el TAFE 6055, que va desde los 45 hasta los 65 caballos, tanto en transmisiones mecánicas como hidrostáticas. Este tractor es primicia, lo presentamos aquí en la EIMA 2024. Si me acompañáis por aquí, contamos también con un motor DEUZ, con el que recientemente hemos llegado a un acuerdo colaborativo, y también con el modelo de serie 15, pero en este caso en versión ARCO. Si me seguís por aquí, vamos al área de agricultura de precisión, porque no solo se trata de tractores, sino también de cómo funcionan estos tractores. En esta área os invitamos a probar nuestro sistema de autoguiado y de farm management, para poder optimizar al máximo posible la gestión de la explotación. También os invitamos aquí a nuestro stand, al Hall 35. Es para nosotros un orgullo poder decir que llevamos 65 años en el sector, entonces pues os esperamos y bienvenidos.